¿Pero qué demonios es esto? ¿Quién fue el chistrosito que sacó esta publicación? ¿A poco no es genial ser reciente? ¿Genial? ¡Mira esto, tonto! ¡Me pusieron el cuerpo de Celina! ¿Eso te parece genial? ¡Cerrelina! ¡Se pasó el arancantero, eh! ¡Le voy a banear la cuenta por graciosito! ¡Ay, no seas así! ¡Mejor mira el cuerpo que te hizo Hugo López, eh! ¡Mostrando las horas de gimnasio! ¡Ay, pero qué es eso! ¡Ni que fuera el angelito de Ixvaría para tener ese cuerpo de perro parado! ¡Borren eso de inmediato si no quieren vérselas con mi abogado! ¡Qué cracks de reciente! ¡Este recuerdo que nos mandó Axel RG fue un partido de Champions contra la Juve, ¿no? ¡Sí, claro! ¡Una obra de arte! ¿Sí? Y me refiero a mi chilena, no esta cosa. Dibuja mejor en mi hijita. Lo que es un hecho es que los serrelovers tienen clarísimo que tú siempre has sido un auténtico crack. ¡Ay, mi madre al bicho! ¡Ay, mi madre al bicho! ¡Ay, ese no soy yo, tonto! ¡No soy esa clase de bicho! ¡Sino esta! ¡Ve la definición de esos abdominales y el tamaño de esos bíceps! ¡Muy bien, Cristian García! ¡Tú sí sabes lo que es ser un verdadero bichoto! ¡Ah! ¡Estoy mucho mejor el dibujo de José Alfredo, nene! ¡Alta bichota! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, tú de qué te ríes, pulgiento! ¡Si tienes un cuerpo de pulga! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pasa, Alexandra mía? ¡Ese no soy yo ni en pedos! ¡Yo soy el Mesías del fútbol! ¡No lo ríen! ¡Y no mi di Albi, Marcelo y Pepi Sigi! ¡Wow, Mesías! ¿No que desde que llegaste al PSG te has puesto a full con el gimnasio, eh? ¡Ya te ves más fuerte! Gracias a Germán Sima lo podemos comprobar con este retrato hecho con una depurada técnica hiperrealista. ¡Así es, pa! Sobre todo no he dejado de hacer sentadillas, nene. Y Ricardo Antonio Martínez lo re sabe. ¡Oye, mi pulgiento! ¡A mí no me engañas! ¡Eso es Photoshop! ¡Que si no sabré yo! ¡Ya vas a comenzar de envidioso, nene! ¡Cerra el orco! ¡Que ya vimos tus dibujos, petontudo! ¡No! ¡Hay que ver más! ¡Aún hay muchos que faltan de ver! ¡No me rompa los balones de oro, nene! ¡Poné más dibujos míos, Arti querido! ¡No le hables al editor! ¡Eso es trampa! ¡Arti! ¡Pon mis dibujos! ¡Te lo exijo! ¡Poné los míos! ¡Es una orden de tu Mesías! ¡Ay, no! ¡Ubaldo! ¿Qué hago? ¡Tranquilo, Arti! ¡Yo me encargo! ¡Con que quieren ver los dibujos de sus fanáticos, ¿verdad? ¡Pues ya verán! ¡¿Qué demonios?! ¡Auxilio! ¡Mi hermoso y machizo cuerpo ha desaparecido! ¡Hagan algo! ¡Quédese con los dibujos de sus fans! ¡Yo me llevo los míos! ¡Adiós! ¡La recostra de la lora! ¡Regresás! ¿A dónde vivís, petontudo? ¡Cerre lovers! ¡Les molestaría volverme a dibujar un cuerpo pero con todo el cabeza, por favor! ¡Ahora sí es una emergencia! ¿Qué? ¡No me jodan! ¡Van de mal en peor! ¡No! ¡Van de mal en peor! 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 ¡Van de mal en peor!